Luego de la partida del famoso cantante mexicano Neto Reino, distintos usuarios y familiares realizan el último adiós en honor al artista, quien falleció el día lunes 19 de diciembre del 2022. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a conocer todos los detalles. Pero antes de continuar, te doy la bienvenida a tu canal Aguacate Noticias. Recuerda darle like a este vídeo y suscribirte, de esta forma me estarías ayudando. Ernesto Arispe, mejor conocido como Neto Reino, nació el 29 de septiembre del 1981 en Nuevo León, México. Comenzó su carrera con el grupo Sociedad Café en 1998. El primer tema que sacaría sería Barrios Bajos, con el que se iría conociendo a través del tiempo. A lo largo de su trayectoria profesional grabó siete álbumes. Realizó colaboraciones con Santa Fe Clan y Alemán. El artista habría tenido complicaciones de salud, por lo que, el pasado mes de agosto, el artista hizo algo bastante inusual al compartir algo muy personal a través de sus redes sociales. El rapero confesó a sus seguidores que estaba enfermo. De hecho, contó que iba camino a iniciar su primer ciclo de quimioterapia, con lo que quedaba claro que padecía cáncer. Reino no llegó a especificar nunca contra qué tipo de cáncer estaba luchando. Ante la falta de algún comunicado oficial, muchos de sus fans afirman que esta enfermedad fue la causa de su muerte. El artista deja este mundo a sus 40 años de edad, según varios reportes de los medios de comunicación. Fue la familia quien dio a conocer esta noticia publicando lo siguiente lamentablemente. Damos la triste noticia de que Neto Reino acaba de fallecer. Les avisaremos dónde lo estaremos velando para quien guste acompañarlo. Del miércoles 21, los invitamos a guiarle el camino hacia su descanso eterno con una veladora, dice el mensaje. Este será el último adiós de Neto Reino. Esperamos que descanse en paz. Nuestras condolencias y muchísimas fuerzas para sus familiares, amigos y seguidores. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al vídeo y suscribirte a tu canal Aguacate Noticias. De esta forma me estarías ayudando. Gracias. 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 Gracias.